Vale, pues polo ya Si, si, aunque tengo así Debo así lo decimos ahora, porque ya Tengo un audio de mierda, ¿verdad? En por dos ¡Esto es mi miembra, tío! Compra, compra Postura atrevida, vale Vamos a ver Este es mi nervio ¿Qué verga es eso? No me mola No me mola nada No ves de comentar acerca de esto Porque entonces hay que ir en visor y tal Y no despertar a los vecinos, ¿verdad? Pero bueno Otro como plaza igual Bueno, no, no está mal, ¿eh? Hombre, 500 es demasiado Pero no está mal Pero es que ya Sabiendo que las cosas que puede hacer Big Game y sacan estas mierdas, tío Esto me lo pillo Esto me lo pillo ya lo mismo, ¿eh? Esto me lo pillo Esto es lo que ya yo Yo es que no puedo gastarme para bajar ahora mismo Si tuviese de sobra, quizás sí Sí, sería 4 minutos Aquí es un autorregalo Que nunca me he hecho un autorregalo Yo sí me he hecho, pero es A ver cómo es Foco, esta aquí la odio ¿Por dos? Pues tiene buena mochila Rubí, bueno ¿Me mola el perrete? Tampoco tanto Espérate Franja fulgat Que esto es un... Bueno, él también tiene buena mochila Sí Wow Ah, perrete, quería otra cosa Bueno Mira el otro de estilo ¿Sabe que tiene otro de estilo? Milicia No mola No sé si pillármelo, ¿eh? He dicho no mola, pero mola, mola No sé si pillarme el perrete Este es nuevo, este es nuevo La mochila Espérate de paseo El nuevo, espérate El nuevo, ¿no? No, no, tenía, tenía Ah, porque quería que era el nuevo No, no está más esta mochila No te dije siquiera ¿Tú te comprarías el... El perrete? Bueno, sí Está más, me parece la hostia A la partida Destino Esta es Kimmink Bueno, ya tenemos No, no me fiero la Kim Esto es lo que me gusta No, 4 ¿Dónde está el pico? O es del otro Del... Del presagio No me acuerdo Es del presagio, lo digo Sé cuál te refieres Y la mochila de la oro De la oro, quería De la... Destino me encanta A mi hermano le gusta el traje ese Brillante ¿A quién no le gusta brillante? Y no puedes mirar mi nivel del pase Antes de... ¿No lo puedes mirar tú desde ahí? Creo que sí A ver Padre, una sorbete Bueno, lo podéis ver a mí Me voy a poner aquí para ver No sé, sorbete Entonces, sorbete Sí, como siempre Por si hay que me está atienda Y ahora va a haber uno comprar directo, ¿vale? Paquete de iris Por si alguien no se lo ha pillado Que yo me lo pillaré Al final de la temporada Porque me quedaré Con 300 pavos No sé por qué tú siempre Tú eres el que más cosas tiene Que más caras valen Pero eres el que siempre tiene poquísimos pavos Ya Y mi hermano no tiene nada Y mi hermano no tiene nada Y no tiene pavos ¿No me puedes mirar mi nivel del pase? Sí que mira, es que estoy buscando un nivel del pase O te busco No sé si me saldrá Ah, pues estás con Stamplay, ¿no? Supongo Y a ti te sale yo que tengo una foto En plan No Ah, sí, sí Como de la película De la app Sí, ¿no? No me sale Además, aquí no sale en Ibea No sale Y además creo que con una ¿Compras en directo? ¿Compras en directo o no? Yo lo veo Así no porque A ti no te regalo, te regalo, te regalo En comprar no porque la han cambiado No me van a como la han cambiado Así que ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Dearpol 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 De Para Mi Dearpol Para Dearpol Dearpol Soy yo y molo mucho vamos a jugar al pokémon goku con este gesto yo soy lector vamos a jugar al pokémon goku con este gesto y ahora que me una persona maravillosa también era que me han ido regalos y que es el que me ha entregado yo creo que ya puede quedar el directo directo sí que es que eso ya es de que él tiene que salir es quien es de put me cagao un quien te ha regalado eso no sé me cago en cien pero mira una cosa 200 300 400 200 700 900 es que yo me voy a pillar para 5 euros para tener para el próximo pase me quedo justamente con 400 a no ser que me pilla con Deadpool que salga de la tienda que dudo mucho que salga de Deadpool un baile o algo Deadpool no tiene baile en sí no? ya sí el original que me acabo de copiar bueno de copiar adiós escenario lo cambio o lo dejo? cámbiatelo por otro ya pero es que lo único que me queda es este bueno me cabe por este no? úneteme bueno adiós adiós vamos a dar estamos vamos a dar vamos a dar